Hola, soy Salomé Lías Chacín. Por si lo estás dudando, sí. Tengo un solo nombre y mi apellido es Elías. A mi mamá no le gustan los segundos nombres. Dice que eso pa' qué. Nací el 30 de junio del 2001 en la perla más linda de América, en la tierra del olvido, en la de los atardeceres que sacan suspiros, Santa Marta, Colombia. Crecí en un barrio de esos en donde todos se conocen, donde las calles son de tierra, donde todas las señoras se sientan en una terraza a recordar viejos tiempos o hablar de algún chisme. Que en cualquier esquina ves a la peladera jugando al escondido, a la pinta o cualquier cosa que se les ocurra. Recuerdo que me iba a jugar al parque con mis primas. Cuando el juego estaba, en la mejor parte, mi abuela o mi mamá se paraban en la esquina de la cuadra y nos pegaban un grito de esos que salen del alma pa' que fuéramos a cenar. De mi niñez recuerdo muchas cosas. Era callada, aunque extrovertida. Me gustaba bailar, era obediente, respetuosa. Siempre le parecía atractiva y simpática a todas las personas que conocía. Y algo muy curioso que recuerdo es que no me gustaba tener el cabello suelto. Aunque habían varias personas que decían que mi cabello era lindo, creo que no me gustaba porque no era común. Porque no estaba acostumbrada a ver ese tipo de cabello. O porque me gustaba que me hicieran peinados de otras niñas que no tenían el cabello como yo. La verdad no lo sé. A medida que crecí me fueron sucediendo cosas que me hicieron cambiar de actitud. Pasé de ser callada a decir todo lo que pensaba. Ya no jugaba con muñecas. Tenía puros amigos hombres. Recuerdo que por mi cabello me decían que era el pibe o que era David Luis. Algo que me ayudó a aceptar un poco más mi cabello y que otras personas también lo aceptaran fue entrar a un colegio de monjas en el que decían que no se podía ir despeinada con el cabello con tanto volumen, entre otras cosas. Yo decidí no hacer caso y llevar mi cabello suelto sin hacerme trenzas ni nada de eso. Que algunas personas aceptaran mi cabello no fue fácil. Muchos me veían en la calle y se referían a mi cabello como pelo malo o pelo de estropajo. Yo los ignoraba, aunque tampoco negaré que me sentía un poco mal. Recuerdo que hasta mi propia bisabuela no me dejaba entrar a su casa cuando llevaba el cabello suelto porque decía que era una loca. Me tocaba quedarme afuera. Con el paso del tiempo fui aceptando y queriendo más mi cabello. La gente se fue acostumbrando a ver más mujeres con el cabello afro. Venirme a Chile fue un cambio muy drástico. Pensé en muchas cosas. Si iba a poder tener amigos como en Colombia. Si me iban a mirar raro. Si me iba a acostumbrar. Bueno, un sinfín de cosas. Para mi sorpresa cuando llegué al colegio todos me aceptaron. Todos me hicieron sentir muy bien. Pero lo que más me sorprendió fue ver como todos querían tocar mi cabello. Lo cual es algo a lo que me ha tocado acostumbrarme. Porque no me gusta que me lo toquen. Hasta me decían que querían tenerlo así. Estar aquí en Chile me cambió. Para bien. Mucho. Aprendí a valorar las cosas. A que los cambios son buenos. Mejoré mi relación con mi mamá. Me enamoré de un deporte al que siempre ignoré. El básquetbol. Ese deporte me ha hecho darme cuenta que con actitud se logran muchas cosas. Gracias a él he conocido a personas inolvidables. Y se me han dado oportunidades que me han ayudado a ver que no solo soy buena en el deporte. Y que en Colombia tal vez jamás hubiera tenido. Con respecto a mí y a mi cabello, estar aquí me ha hecho amarme. Sentirme orgullosa de ser morena y de tener esta paraca. Que no soy yo si no tengo los crespos o las trenzas. Para despedirme quiero decir que jamás me dejará de hacer feliz hablar sobre mi cabello. Caminar por la calle y que en vez de escuchar términos despectivos, escucho, oh, qué lindo tu cabello. Que mis amigos me reconozcan de lejos por mi paraca y que me digan que es bacán tu pelo. ¡Gracias! ¡Gracias!